Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra reseña más sobre accidentes mortales en la Fórmula 1 y bueno, ahora en esta ocasión vamos a hablar, este no será doble como la de las muertes, como el primer video de las muertes de Helmut Koenig y François Seber ni tampoco como el de Ayrton Senna y Roland Ratzenberger, este será simple y en esta ocasión les voy a reseñar la muerte en el Gran Premio de Canadá de la temporada 1982 de Fórmula 1 y bueno, como todos sabemos, Ricardo Paletti era un piloto de nacionalidad italiana oriundo de Milán precisamente y bueno, recordemos que él nació el 15 de junio de 1958 y falleció el 13 de junio de 1982 a los 23 años, estos dos días antes de cumplir 24 años y antes de reseñar su último Gran Premio donde murió, ahora vamos a reseñar a continuación la breve trayectoria de Paletti en la Fórmula 1 bueno, bueno, como sabemos Paletti en el año 1982 era un debutante en la máxima categoría, debutó con un modesto conjunto italiano llamado Ocela después de ser exitoso en categorías inferiores unos años antes, llegó al equipo Ocela de la mano de un sponsor personal que él tenía no sé cuál era, porque acá Wikipedia no lo menciona, pero bueno, como todos sabemos, bueno, en el año 1982, su único año en la Fórmula 1 no se clasificó para los tres primeros eventos, los cuales fueron el Gran Premio Rusia, el Gran Premio Brasil y el Gran Premio de Estados Unidos del Oeste y también abandonó precisamente en el Gran Premio San Marí, vamos, voy a, como sabemos, los conjuntos que formaban la FOCA precisamente no tomaron parte de este evento durante todo el fin de semana por señal de protesta y solamente los equipos de la FIA, o sea, los equipos de la FISA, uno de ellos obviamente, Ocela, solamente fueron esos equipos los que participó pero terminó abandonando en ese Gran Premio, recordemos que en ese mismo Gran Premio fue dos de los únicos eventos en los que el chileno Liceo Salazar terminó puntuando y posteriormente no se clasificó en los grandes premios de Bélgica y Mónaco y tampoco no pudo partir en el Gran Premio de Estados Unidos del Oeste y en Canadá terminó de manera abrupta su carrera, que fue, como yo ya dije, bastante breve y ahora a continuación voy a reseñar el momento de su accidente fatal como todos sabemos, en el Gran Premio de Canadá del año 1982 que fue en el circuito de Montreal, el cual hoy en día se llama Gilles Villeneuve el que partía desde la Pol era el piloto francés por aquel entonces de escudería Ferrari, Didier Pironi Pironi quedó calado en la partida y la mayoría de los pilotos lo superaron la mayoría de los pilotos lo esquivaron, quería decir y chocaron cuatro monoplazas contra él cuatro obviamente han abandonado y uno, y entre los que chocó contra el Ferrari de Pironi fue obviamente el italiano Riccardo Paletti Pironi, que no se encontraba para nada herido dentro de su monoplaza se bajó rápidamente de él y fue a atender a Paletti que, bueno cuando intentaron sacarlo de su monoplaza por eso perdió el conocimiento cuando intentaron sacarlo de su monoplaza inmediatamente se dieron cuenta que el tanque de combustible del Osela de Paletti estaba dañado estaba roto y fue así como se inició un inmenso incendio y eso hizo posible por mucho tiempo que pudieran sacar a Paletti del vehículo y además también se pudo también bueno si vamos acá a Wikipedia bueno bueno, como sabemos Paletti en ese momento perdió en el momento del accidente perdió el conocimiento porque tuvo su tórax destrozado y bueno como yo ya dije estuvo inmerso en una bola de fuego y nunca pudo escapar finalmente finalmente él fue llevado a un hospital en Montreal donde donde perdió la vida en poco en pocos momentos más bueno recordemos que después recordemos que esto ocurrió después de otro accidente fatal en la Fórmula 1 que ocurrió un mes antes que fue en el Gran Premio de Bélgica que en ese entonces se disputó en el circuito de Solder y no el de Spa-Francorchamps como la mayoría de como la mayoría de las versiones del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 recordemos que falleció James Villeneuve piloto canadiense que también era de escudería Ferrari al igual que Pironi falleció a causa falleció también a causa de un accidente durante la clasificación del Gran Premio de Bélgica de aquel año en el cual su auto terminó terminó volando por los aires de hecho pero no les voy a hablar más de eso porque en algún momento voy a hacer un video voy a hacer otro video relacionado con ese accidente y bueno bueno de hecho Paletti como dice acá en Wikipedia no murió por causa de las quemaduras sino que falleció a causa del impacto ya que cuando chocó a 200 kilómetros cuando chocó a 200 kilómetros por hora contra el monoplaza de Didier Pironi como sabemos la parte frontal del frágil Cocheo Sela se rompió y obviamente que terminó que se le enterró la se le enterró la la barra de dirección en su pecho y esa es la razón que explica de por qué no salió de su vehículo Ricardo Paletti cuando los médicos lo estaban atendiendo después de después de su fallecimiento en el Gran Premio de Canadá de aquella versión 1982 Paletti fue enterrado Paletti fue enterrado en un cementerio en la ciudad en la ciudad italiana Milán donde donde obviamente él era donde obviamente él era oriundo y además y además también se fundó un un circuito de carreras el cual se llama Autódromo Ricardo Paletti que está en la ciudad italiana Varano y este y este y este mismo circuito este mismo recinto automovilístico recibe categorías de automovilismo locales obviamente de Italia y bueno y esta sería la última muerte y la muerte de Ricardo Paletti sería la última muerte de de la Fórmula 1 hasta obviamente hasta el año 1994 es decir es decir más de más de más de más de 10 años después cuando fallecieron cuando fallecieron en el Gran Premio San Marino de ese año el por aquel entonces novato austriaco Roland Ratzenberger y el triple campeón mundial el brasileño Ayrton Senna como sabemos del cual yo ya les hablé anteriormente en un video con motivo del aniversario de su muerte que fue a fines de mayo aquí en mi canal de YouTube y bueno y esta fue mi reseña de la muerte de Ricardo Paletti en el Gran Premio de Canadá en su versión 1982 la próxima muerte el próximo accidente fatal de Fórmula 1 del cual también les voy a hacer una reseña será el último el más reciente el de Jules Bianchi en el Gran Premio de Japón esto con motivo del sexto aniversario de su muerte del cual ya queda muy poco y bueno con esto me despido adiós como y fuera chao de suerte de suerte de suerte de suerte Gracias.